Señoras y señores, ladies and gentlemen, el día de ayer, Jelly Reategui levantó la olla. Se coronó como la ganadora, la mejor de lo que en principio para mí era una escuelita, pero luego se convirtió en la Academia de los Chefsitos. Hoy arranca una nueva temporada y tengo el placer de presentarles hoy en el estudio a seis de los miembros que ingresan hoy a la Academia del Gran Chef. ¡Bienvenidos! ¡No se acompaña Lacotito, Canchita, Buculli, Anthony, Raisa y Chapaza! Oye, para, para, para. ¿Qué tal mi intro? ¿Bien? ¿Estaba bien? Me ha gustado, muy bien. Yo no confío en ninguno de ustedes. No confío en ninguno de ustedes. Tranquilo. Yo cuando arrancó la temporada pasada vino Jelly, yo le dije a Jelly, Jelly, tú vas a ganar y ganó, pero veo, ustedes, no tengo confianza. ¿No? ¡Qué feo tu corazón! Pero igual esto queda, bienvenido, bienvenido a mi gente, bienvenido a la actitud. ¡Gracias! ¿Cómo están? Para que nos tengas confianza, no te puedes perder el estreno hoy día a las 7 y 45 porque los vamos a sorprender. ¡Esa es! ¡Bien! Muy bien, chicos, bienvenidos a Ria, mi gente, bienvenidos a la cocina del Gran Chef. Ya llevan días de grabación y, 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 bueno, quiero que nos cuenten qué tal, cómo se están sintiendo, cómo están viviendo la competencia. ¿Habían cocinado antes, no? Bueno, en realidad contento, estoy en búsqueda de mis dedos, que no los encuentro todavía, pero ha sido una jornada intensa, así es que yo invito a toda la gente que se sumen porque el primer capítulo de por sí ya es un capítulo poderoso, ¿ah? Empezáis con todo. Con todo, con todo. Raisa, yo, yo, yo me enamoré de tu hermana en nuestra temporada, se ha convertido en una gran amiga, ¿tú crees que estás preparada, estás, vas a estar, vas a superar a tu hermana? Yo voy a hacer la revancha, yo tengo que ganar por ella. Eso. Yo tengo que ganar por ella. ¿Qué consejos te ha dado? ¿Qué consejos te ha dado? ¿Eh? ¿Qué consejos te ha dado? Bastantes, muchísimos. ¿Y de momento te están funcionando? ¡No! ¡Mentira! ¡Hasta ahí no va! ¡Mentira! Lo importante es que nos están juntando. Se está entrenando porque se chequea sus redes sociales, ha pasado por varios lugares, con grandes chefs, y está siendo bien asesorada. Y ninguno, ninguno tiene problemas estomacales después. O sea, está bien, de momento todo bien. Queremos hacer un llamado público para los restaurantes y chefs, que nos hagan caso, que no nos dejen en visto. También queremos practicar. Raisa no es la única que maneja sus redes sociales. Un aplauso, bienvenido, un aplauso para Canchita, bienvenida. Canchita, cuéntame. ¡Salsa que rica! Hace muchos años ya que no nos vemos, ¿sabes? Años, Santi. También cuando te vi en la cocina, no te tenía fe. Pero demostraste que lo más interesante de este formato es salir de nuestra zona de confort. Sí, ¿no? Enfrentarte a la llama. Un gran consejo que ya me están dando es que pierda la timidez en la cocina. Porque de la radio que te escuchamos, te escuchamos... El único sitio donde tiene timidez. ¿Cómo te está desenvolviendo con los fuegos, con los cuchillos? ¿Cómo lo dices? Yo muy bien. Obviamente me cuido porque soy un poco inflamable, ¿eh? Entonces, pero me estoy cuidando. Y de verdad que el capítulo de hoy día nos van a ver a los 12 haciendo locura y media. Y ya saben que ese programa lo hacemos con cariño y esperamos aprender. ¡Cuculi! ¡Una plaza para Cuculi! ¡Gracias! ¡De mi tucas sin lucas! ¡El éxito de Latina! ¿Cómo estás? Yo soy enfocada en aprender a hacer las loncheras saludables para los niños en la casa. Tú vas a hacer la competencia a la Nelly con las loncheras. Con ella vamos a ser partners. Nos vamos a compartir recetas. ¿Y cómo se te da la cocina? Porque, bueno, mi hijo me pidió que venga acá para aprender a cocinar de una vez. Está que pasa hambre. Porque sí está muy flaco ya y quiere comer bien. Me regresa el tupper, señora. Me regresa el tupper con los sabros desesperados. ¿El tupper va con comida o va vacío? Sí, va con comida y regresa con comida. Pero mira el lado positivo, te vale para el día siguiente. Por supuesto. Pero sí, yo se lo vuelvo a servir, ¿ah? Se lo vuelvo a servir. Ah, no, no. No, no. Nosotros recalentamos porque el recalentado es bueno también, ¿ah? También ingresa a la cocina. ¡Gracias, chafasas! ¡Gracias, chafasas! ¡Buena! Yo quiero una pregunta que todo el mundo se hace ahora mismo. Por supuesto. Has arrancado y en tu primera aparición ha habido un ¡A Macías le dicen! ¿O te estás controlando? Me estoy controlando. Me estoy controlando porque es directamente familiar. Hay que respetar. Pero también puede haber chapas familiares, ¿no, chafasas? ¿O las tuyas no son de alto voltaje? Todavía no. Todavía no. Ya le mando. Ya le mando. Ya le mando. Ya le mando. Porque ahí se soltará mínimo un par de chapitas. Sí, por supuesto. Ya le mando a poner una chapa. ¡No lo promete! Te lo prometo, de verdad. Ya le mando a poner una chapa. Y hay una chapa, hay una chapa. ¡Dajiro! ¡Dajiro! ¡Dajiro le hemos puesto! Oye, no han puesto... A mí me han puesto florcitas, Pokémon. Oye, si quieres que soltemos la chapa, no, no, mejor no lo suelto. ¿Cómo te está yendo? A mí, honestamente, yo tengo que confesar de que envidio a todos mis compañeros por las ganas que le ponen. No es que yo no le ponga ganas, pero es que yo soy cero competitivo. Entonces yo he venido como que en modo tipo tortuga, dibujando a Nemo, así como que... ¡Oh, Dios, Dios! Por lo cual, si te eliminan el primero, no te hace problema. No me da ningún problema. ¿No te hace falta la plata? No, sí me falta un montón. Pero el problema, ¿sabes qué cosa es? A mí sí me viene a hablar. Yo he venido a aprender. Entonces estoy como que confiando en los grandes maestros que nos van a dar los tips. Bueno, vamos a ver cómo va. Acha pasa. No te tengo mucha fe, pero vamos allá. ¡Y un aplauso para la Carla, Coquitos! ¡Coquitos! ¡Cincha! ¡Cincha! Escúchame, no te baile, que no baile, que no baile. Pero ¿por qué eres así? Tratame bien. Los chinchanos ya te tienen... Ya me tienen yo, ya hace años, me voy a agarrar la matrícula. Contito, si toca día temático de chincha, ¿tú crees que con la así, pero así sin despeinarte, Gana la competencia Por supuesto que gana Y encima traigo a la rica carapulcra Con sopa seca de mi madre Por supuesto Claro, represento bien a Chincha Una pregunta, sí Y vamos a ver una promo Pero quiero hacer una pregunta Ustedes cruzan dedos Ustedes señalan De lo que hay acá Mírense bien ¿Quién cree que tiene posibilidades De lo que han visto hasta ahora De ganar? 3, 2, 1, señalen ¿Por qué yo? Cotito Canchita Cotito Los rulos al poder Salsa, qué rico No, no, a ver No, yo esto No puedo estar pasando a mí Y no puedo estar pasando a mí Yo no cocino La que cocina es mi mamá Pero tenemos esperanzas, ¿no? Vamos a ver La promoción De lo que es La nueva temporada Del gran chef famoso La juez Vamos a verlo La academia A las 7 y 45 Nuevos alumnos ingresan ¡Qué nervios! Las hornillas se encienden Y la diversión comienza Amigo, ¿tú sabes cómo se hace esto? Una nueva promoción se enfrentará Muy bien, señores, parecen A las más caóticas tareas 60 minutos, 60 minutos Esto es una guerra Permiso Tranquilo, yo nervioso Para demostrar que son capaces de todo No lo destapes No sé nada Para aprobar sus exámenes Estamos usando cuadrados perfectos Quien se convertirá en el mejor de la clase Tres cositas ¿Qué pasa, muchachos? Y obtendrá su medalla de oro Cero preocupación El gran chef famosos La academia Segunda promoción Este es mi lugar feliz ¡Qué lindo beso de aquí! Hoy arranca 7.45 La nueva temporada La academia de Gran Chef Abre sus puertas Para recibir A seis Tenemos hoy acá De los doce participantes Y chicos, me encanta Que hayan venido Y que ¿Me traen regalos? Sí, por supuesto Estamos bien asesorados Porque tenemos Los recetarios De las tres últimas temporadas La sexta La séptima Y la octava temporada Ahora vienen con índice Esa es la novedad Esa es la novedad Para que ustedes puedan encontrar Su rico plato de comida En varias de las temporadas Y elija cuál quiere cocinar Y lo mejor de todo Es que las recetas Vienen explicadas Paso a paso Y con los tips del jurado Así es De todas las temporadas De todas De todas las temporadas Así que si las ceñitos Quieren ahí Hoy día que voy a cocinar Voy a ver En mi librito de chef Voy al índice Y ahí te van a salir Todos los platos De esta comida Para todos los amigos Chefsitos que nos ven Que apunten Que apunten el dato Muy bien De los mejores platos Chicos Ahora llegó el momento En el que Bueno amigos Amigas Hasta aquí llegamos El día de hoy Espero que hayan disfrutado Así que Nos vemos Ey 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 Pero antes de nada No te olvides Dale like Suscríbete Y lo más importante Dale a la campanita Que aparece Para que te lleguen Las notificaciones De arriba mi gente Ahora sí Chao Chau 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 Chau